El director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, anunció cinco acciones para beneficio de los derechohabientes en Michoacán, luego de una reunión sostenida con el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. El funcionario federal adelantó que para la entidad se tienen contemplados 11.000 créditos para vivienda, lo que supera una inversión de 1.040 millones de pesos. En Acero Cárdenas, Michoacán, peritos y expertos realizan estudios de las 119.000 toneladas de mineral embargadas por las autoridades federales para determinar si fueron extraídas de las minas donde se reporta su supuesta procedencia como parte del operativo de revisión de 11 patios de acopio en el puerto. En Apatzingán, Michoacán, la mañana de este miércoles, integrantes de las autodefensas y del Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar el Sano Tejido del Orden Social, sacaron del edificio de la Presidencia Municipal al secretario del Ayuntamiento, Eloy Velázquez López. Profesores agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en la sede del PAN, donde con huevos y jitomates arremetieron contra los elementos de la policía que custodian el lugar. Los policías respondieron lanzando bombas lacrimógenas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social capacitará a 927 personas en todo el estado con 42 cursos de subprogramas BKT, 12 capacitaciones serán en la práctica laboral, 27 para autoempleo, 3 mixtas, con una inversión por más de 2.7 millones de pesos como parte del Plan de Michoacán que opera la dependencia. Del 7 al 23 de marzo se realizará la Expoferia Citácuaro 2014, en la que se tienen programados dos circos, una muestra artesanal con 30 expositores, área gastronómica, juegos mecánicos, teatro del pueblo y presentaciones artísticas, anunció el alcalde Juan Carlos Campos Ponce. Tras la elección del nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, designan a Guadalupe Morales López como nueva presidenta del organismo empresarial en relevo de José Maldonado López.